Y Erika del Río, representante de Cañada Seca. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Gracias. ¿Todas bien? Todos muy bien. Díganme si están nerviosas. Bueno, ahora sí un poquito. Pero ¿por qué nervios les tiene que dar cuando suban al escenario? Sí, cuando sea la fiesta. Exactamente. Bueno, qué lindo momento el que están pasando, ¿verdad? Sí, la verdad es una experiencia única y es muy linda. Bien. La están pasando bien, bien. Perfecto. Sí, bien. Está flotando mucho. Vamos a conocer las características de cada una de ustedes, así la gente las va conociendo. Y voy a comenzar por la reina de la llave, María Rodríguez. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Rodríguez. Soy representante de la llave. Tengo 20 años. Mi color de pelo es castaño oscuro, ojos marrones, estatura un metro setenta y dos. Hermoso. Gracias. ¿Alta? Sí, hacia alta y con zapatos más. Más alta todavía. Bueno, nos vamos a la reina de El Nihil. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Marchand. Represento al distrito de El Nihil. Mi mido 1,75. Tengo 23 años y calor de pelo castaño y ojos marrones. También alta. Sí, también alta. Súper alta, ¿sí? Bueno, nos vamos para Cañada Seca. Hola, buenas tardes. Me llamo Erika del Río. Represento al distrito de Cañada Seca. Tengo 23 años. Mido 1,60 metros. Telo castaño oscuro. Nada más que ahora, bueno, todo teñido. Y ojos marrones. Bueno, chicas, la verdad que les está tocando vivir un lindo momento en estos días, donde seguramente lo van a disfrutar al máximo. ¿Cómo surge la llegada de ustedes o cómo las buscan, sabemos que desde la organización directamente, y ahí depende de lo que hay de ustedes para sumarse a esto que tiene que ver con la fiesta de la labranza, una fiesta que ha sido declarada de nivel provincial y que hace su homenaje a quien trabaja la tierra, ¿verdad? Sí. En tu caso, ¿se acercan a vos? ¿Te invitan a que formes parte de la misma? ¿Y no dudás en hacerlo? No, absolutamente no. A mí me contactó la coordinadora y obviamente le dije que sí, porque me gusta muchísimo todo el ambiente, conocer gente, me encanta. Así que obviamente le dije que sí. Sí. Bueno, ¿lo decidiste vos sola o la familia tuvo que ver en ayudar a esa decisión? Mi familia siempre me apoya en lo que yo siempre haga, así que tenía el sí de ellos, muy seguramente. Qué bueno, mirá qué lindo. ¿En tu caso, Agustina? También, en realidad Cielo, la reina, somos compañera de modelaje, entonces ella me dijo que fuera, que me presentara y que me insistió, entonces, bueno, como que me dijo que era una linda experiencia y cuando me dijo de qué se trataba, de que podías ayudar a muchas personas, entonces me interesó mucho y me presenté. Sí. Bien. ¿Y es así como te lo contó Cielo? Sí, no, en realidad me explicó muchas más cosas, pero en resumen me dijo que era una muy buena experiencia. Bien. Y como que habla muy bien. Qué bueno. Y no te has arrepentido. No. Estás contenta. Sí. De todo lo que vas a comenzar a recorrer y todo lo que te queda. Sí. Mirá qué bueno. Bien. ¿Erica? Y en el caso mío, a mí, por ejemplo, Evelyn, de la agencia de modelos donde yo también estaba, dio la información ahí de la fiesta de la labranza en el grupo y, bueno, a Rey me dijeron que hablara con la Cielo primero y después me hicieron mandar a la coordinadora porque yo mucho no sabía cómo era. Y, bueno, y así surgió y yo dije, porque cuando publicó, ahí nomás quise meterme. Era como que decía algo, no sé, algo increíble, conocés gente. Me gustó. Y, bueno, acá estoy. Bien. ¿Y qué dijo la familia en tu caso? No sabría decir mucho porque como que no soy muy familiar en ese sentido. Bien. O sea, la decisión fue tuya. Fue mía. Fue mía y, bueno, porque, y, aparte, con una señora mía con la cual yo vivo, y ella, bueno, me apoya muchísimo. Qué bueno. Así que, bueno, el apoyo de ella. Dale para adelante. Sí. Sí, sí. Qué bueno. Así que ahora ya no hay marcha atrás. Hay que disfrutar. Sí. Bien. ¿La familia qué dijo, Agustina? Ah, mi familia me apoya muchísimo. Que sabe adelante. En realidad me apoya siempre en todo porque se, tengo que hacer muchos proyectos y se me meten con la cabeza y es como que lo tengo que terminar. Mirá qué bueno. Bien. Has llegado al lugar justo, entonces. Mirá qué bueno. Genial. María, ¿estudiás? ¿Trabajás? Sí, terminé el curso de peluquería. Estaba haciendo también lo de modelaje. Y ahora estoy haciendo, por entrar, el PRE, de salud y bienestar animal. Que me encantan muchísimo los animales, así que. Bien. Eso aquí en San Rafael. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Ejercés la parte de peluquería? Sí, en mi casa. Qué bueno. Sí, hago trabajos. Bien. ¿Sos en la llave o no? No. Bien. Soy en las paredes. En las paredes. En las paredes. Mirá, de un distrito al otro. Sí, de una punta a la otra. A representar al distrito. Bueno, pero está bien, chicas. Recordemos que a ustedes las busca la organización, en realidad, y las coloca a representar el distrito que eligen ellos. ¿Sí? Buenísimo. En tu caso, ¿sos del Niwil? No. Tampoco. Soy de ciudad. Sos de ciudad. Bien. ¿Te gusta representar este distrito? Sí. ¿Te preguntaron si te gustaba o directamente te colocaron a representar ese distrito? No, directamente te ponen, pero en realidad... ¿Te gustó? Sí, me gustó. Buenísimo. Conocés el Niwil, ¿verdad? Sí, conozco el Niwil y me he comunicado con el delegado para ver los que necesitaban más que nada de ellos. No personalmente, porque no hemos coordinado, pero hemos hablado por teléfono. Un contacto existió. Está bueno. Sabés que tener mucho trabajo ahí en el Niwil. Sí, sí. Digo, ustedes aportan siempre su granito de arena mientras el tiempo y la situación se los permita, ¿verdad? Sí, sí. Se ve a la reina a veces como referente en este caso. Bueno, son todos muy afortunados porque cuentan con dos reinas que los representan, la reina de la vendimia y la reina de la labranza. ¿Quién más puedo pedir? Bueno, ¿estudiás, me dijiste, no lo recuerdo? No, no, no. Estoy trabajando. Ahora voy a empezar un curso de secretariado jurídico, pero ahora estoy trabajando nada más. Nada más. ¿Dónde trabajás? En un restaurante. Bien. ¿Acá, en ciudad? Sí. Perfecto. Erika, ¿vos estudiás, trabajás? Yo por ahora estoy estudiando secretariado jurídico también, que va, yo ya empecé hace como dos o tres meses, ahora en que empecé. ¿Cuánto dura esa carrera? Yo estoy de Instituto Carreras Cortas, dura seis meses. Ah, bien. Perfecto. Con salida a laburar pronto, ¿verdad? Sí, a la vez, este año quiero empezar de vuelta en el secundario, porque, bueno, por problemas que he tenido no he podido terminar la secundaria, así que este año también empiezo a full. Perfecto. Bien. Buenísimo. ¿Sos de Cañada Seca? No, soy de Cuadro Nacional. ¿Sos de Cuadro Nacional? Me encanta eso. De un distrito van a representar otro. Bueno, pero es lindo representarlo. Es lindo, sí. Por más que no seamos de ahí, es lindo, no sé, conocer más de ese distrito. Esto es bueno. Y yo he pasado de ahí, de Cañada Seca, conozco algunas partes de pasada, nomás. Bien. Pero también es bonito. Va, me gusta. Sí, te gusta. Sí. Bien. ¿Has podido ponerte ya en contacto con alguien del distrito, por ejemplo, su delegación y demás? Bien. ¿Las tres ya han tenido contacto con los delegados? Sí, sí. Buenísimo. O sea, que van rápido trabajando, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y cómo es la onda entre todas juntas, chicas? ¿La están pasando bien? ¿Realizan muchas actividades? ¿Están preparando a full para el sábado? Sí. Sí. Muchos nervios. Sé que están practicando baile. Sí. Sí. Bien. ¿Cómo llevan la cuestión ahí? A lo primero me costaba. Pero ahora no. Ahora está bueno. Ahora está bueno. Arrabó la mano. Bien. ¿Qué más costó? Son tres bailes que hacen. Dos. No, dos. La cueca y el gato. Bien. ¿Y cuál costó más? La cueca. ¿La cueca costó más? Sí, porque el gato se ve más en la primaria, en la secundaria. Claro. Entonces, más o menos recordá. Pero, no, el otro no lo había bailado nunca, la cueca. Ah, bien. ¿Y ustedes, chicas? No, yo cuando era más chica bailaba folclore, así que no, me costó tanto. Buenísimo. A mí también, o sea, yo también de chiquita, en la primaria siempre me enseñaba un folclore. Pero la cueca como que costó mucho. Me costó porque, bueno, hacía muchos, muchos años que no bailaba. Pero es increíble porque encima te divertí todo. Te divertí mucho. Te reí muchísimo. Te reí muchísimo con los chicos. Bien. ¿Y qué otras actividades han alcanzado a hacer en este corto tiempo? Hemos tenido sesiones. Ellos me han ido a lugares, juntas. Y, ¿qué más? ¿Algo que me haga recordar? Algo me olvido. Por ahora no hay mucha actividad. Hay muchos proyectos para hacer, pero todavía no hemos hecho tantos proyectos juntas. ¿Qué proyectos? Por ejemplo, ahora ya... ¿Eh? ¿Me trabé? No, quieren, por ejemplo, que hagamos cosas juntas, que vayamos a... Mañana tenemos una juntada en el kilómetro cero. Y van a ir medios, nos dijeron, para saber más que nadie, conocer un poco más de cada distrito. Cada distrito de la fiesta también. En el que se basa la fiesta y todo. Entonces, como que nos vamos a hacer más conocidas todas juntas, porque no hemos estado todas juntas en algún lugar solamente una vez. Bien. ¿Y en qué se basa la fiesta? ¿Qué me pueden detallar? Si es que se acuerdan un poquito. La fiesta de la labranza. ¿Qué significa para ustedes la fiesta de la labranza? Es un homenaje al trabajador en finca. Por lo que hace, por trabajar la finca y gracias a ello nosotros podemos tener un fruto, podemos tener un vino. Realmente es... Disfrutamos del gran trabajo que ellos hacen. Sí, del gran trabajo que hacen los labradores. Horas de horas. Horas al sol, pasan los tíos. Es muy lindo que sea una fiesta en honor a ellos a lo que sea. La verdad que es una fiesta que es muy linda y importante. Buenísimo. Chicas, y bueno, ¿cómo esperan que lleguen el sábado? ¿Sí? Están ansiosas, quieren ya estar vestidas, quieren estar maquilladas, peinadas. Esta semana andamos a full, pero hay muchísimas actividades. Así que... ¿Ya han probado vestuario, todo? No, pero más o menos han dicho cómo es el vestuario, así que tranqui. Bien, eso ya está ordenado. Sí, sí. Bien. Esperando nada más. Sí, por la fecha. Sí, por la fecha estamos todas ahí, pero bueno. Pero más que nada estamos disfrutando, no estamos mucho pendientes de la fiesta. Qué bueno. Sinceramente disfrutando todo lo que estamos teniendo ahora, así que muy contentas. Bien, de lo que están viviendo ahora y de lo que van a vivir. Sí, sí. Eso sí. Muy, pero muy importante. Sí, sí. Bueno, las conocimos, que fue lo importante. Quedan muchas más reinas por conocer, sí, que representan a otros distritos de San Rafael. Son 15 candidatas en total. Y bueno, desearles suerte para el sábado que viene. Sí, lo mejor para cada una de ustedes, que sigan disfrutando de esto que están viviendo y que sobre todo, bueno, acompañan de cerca a la persona, al hombre que trabaja a la tierra, que esta fiesta ya provincial de la labranza se hace en honor a todos ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Candidatas a la fiesta provincial de la labranza pasaron por acá, nadie duerme.